Así es que vamos a mandar otro temita Una charanguita, una charanga viejita Se llama La Casada Vámonos a bailar Y dice así Apuérdeme que me fui Apuérdeme que me fui A pasar a ser pa' bar No estoy lleno encontrando No estoy lleno encontrando A una botecha casada Apuérdeme que me fui Apuérdeme que me fui A pasar a ser pa' bar No estoy lleno encontrando No estoy lleno encontrando A una botecha casada Pero no tuve la culpa Yo 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 no tuve la culpa Porque yo no pensaba Que ella tenía su marido Porque yo no pensaba Que ella tenía su marido Al rato por mi nombre Me apronto por mi nombre y así le contesté Me dijo la descarada, me dijo la descarada Es que tú me cañerías Me apronto por mi nombre, me apronto por mi nombre Y así le contesté Me dijo la descarada, me dijo la descarada Es que tú me cañerías Pero no tuve la culpa, estoy reconocido Yo no tuve la culpa, estoy reconocido Porque yo no pensaba que ella tiene a su marido Porque yo no pensaba que ella tiene a su marido Sabor Pero mira que goza Y así goza El hombre gozón Sabor, 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 sabor Yo no pensaba que ella tiene a su marido Pero mira que goza Y nos fuimos Ándale pues hay que dos abrositos Yo no pensaba que ella tiene a su marido